Los trabajos en la calle Buenaire han consistido en la instalación de nuevas canalizaciones de redes de saneamiento y abastecimiento de agua y en la renovación de helado, quinado y aceras. Por último, maceteros adornan esta vía en la que se han invertido más de 80.000 euros. Además, se prevé que para el mes de febrero, con motivo del aniversario del nacimiento de Ana María Espínola, artista algecireña vecina de esta calle fallecida recientemente, se colocará una placa conmemorativa en su memoria. Con Buenaire, tras Gloria y Ruiz Tagle, son ya tres las calles que han sido arregladas en San Isidro dentro del proyecto de rehabilitación que desarrolla el ayuntamiento en el céntrico barrio algecireño con el objetivo de mantener las señas de identidad propias de un barrio típico andaluz. Pero más allá de la estética, para vecinos y comerciantes, estos trabajos están mejorando su calidad de vida. La calle estaba muy mal y desde luego la vi dejado preciosa, con las flores. Lo que pasa es que yo quiero que pongan más jarrones, más plantas, para que los coches no puedan aparcar. Pero por otro lado, está perfecta. La verdad que estoy muy contento de que se inaugure un nuevo tramo de estas calles que durante muchísimos años han estado abandonadas y las hemos sufrido los conductores y los vecinos. Y ahora con este adoquinado nuevo y las flores que nos han puesto y las lámparas nuevas que he visto, la verdad es que cada día va ganando más el barrio de San Isidro. Y ya como lugar típico que es, ya podemos enseñarlo con más tranquilidad, porque antes tenía muchos defectos, la verdad. Y ahora hay cosas bonitas que enseñar y confiemos en que siga así. Tenemos muchísima alegría y estamos muy contentos de que cada vez se vaya haciendo más cositas por el centro, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y estamos totalmente muy satisfechos de las actuaciones del ayuntamiento. La colaboración vecinal también es necesaria para mantener la esencia del barrio. Desde el ayuntamiento piden que sea decente en las fachadas, sobre todo aquellas viviendas que están deshabitadas. El mantenimiento de las fachadas, aquellas viviendas que están abandonadas o semi-abandonadas, requerirles efectivamente que mantengan las fachadas, que las pinten, que no tengan, por lo menos guardar la estética. Primero que no haya peligro de algún desprendimiento, que eso es lo más importante. Y después también guardar la estética, porque claro, estamos haciendo un gran esfuerzo, que también que se vea correspondido por parte de los propietarios. El alcalde destaca de las obras que se ejecutan en estas calles, aquellas mejoras que precisamente no se ven. Cuando hacemos una obra en una calle, gastamos más dinero en lo que hay en el subsuelo y no se ve que lo que apreciamos a la simple vista. Y eso pasa desapercibido hasta que llegan las lluvias. Cuando llegan las lluvias y se ve que por mucho que llueva, resulta que absorbe esa lluvia, esa recogida por las conducciones, ahí es cuando empezamos a ver que ese dinero está bien invertido. Bueno, yo estoy muy contento, estoy con muchas ganas de que cada día Algeciras sea más aún el referente. En los próximos días se rematarán los trabajos con la instalación de nuevas farolas, que ya lucen también en las calles Gloria y San Antonio. El proyecto de rehabilitación del barrio continúa y ya se trabaja en la contratación de las obras en la próxima calle, la calle Libertad. ¡Gracias!